Vemos a la vicepresidenta de la Asociación Alce y también, bueno, pues Ana Navarro, podemos decir que es una de las afectadas por una picadura de garrapata. Ana, hoy estás aquí para reivindicar que la gente cuando sale al campo, que no vaya tan alegre. Tú salías a hacer senderismo, eras una persona absolutamente enamorada del campo, hacías acampada. Sí. ¿Cuántas veces te quitabas garrapatas? Muchísimas veces. Muchas, ¿no? De cualquier parte las quitabas. Y de repente, ¿qué ocurrió? Hubo un cambio en tu vida total, ¿no? Total. Bueno, los primeros años puedo decir que es que a veces lo que es la bacteria que produce la enfermedad puede permanecer en tu cuerpo, como dijéramos, esperando el momento. Entonces, muchas veces pasan bastante tiempo, meses, incluso años, a empezar con los síntomas. Yo, por ejemplo, empecé con síntomas, no eran tan visibles, pero llegó un momento que, bueno, mi vida cambió por completo, en el año 2012. ¿Qué síntomas eran, Ana? Yo empecé, bueno, empecé con una gripe muy fuerte. Me duró más de dos semanas. A partir de ahí empecé a perder peso. Cada día iba perdiendo peso. Se me caía el cabello. Tenía muchísima fatiga. Pero llegó un... Yo trabajaba, o sea, hacía vida normal. Pero yo sabía que algo me estaba sucediendo. Muchísimos dolores de cabeza. Entonces, llegó problemas digestivos. Llegó un momento que, bueno, estaba trabajando y me quedó paralizado el hemicuerpo derecho. Entonces, yo ya ahí vi que algo me estaba pasando. Claro, pero qué difícil, doctor, diagnosticar, porque la dijeron que tenía de todo. Claro. Que tenía, bueno, esclerosis, me parece que te llegaron a decir. Fibromialgia. 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 En fin, es que fijaros, vas al médico, de médico en médico y no da ganas. Pero el peregrinar, el peregrinar es terrible. Es terrible. Yo me imagino que para Ana, pues sería lo peor. Claro, si lo coges en los primeros momentos, en donde tienes esos síntomas como de gripe, yo no sé si tuviste algo del cuello como tenso. Sí, sí. Ahí está. Pues entonces, perfecto. Si tienes una gripe, como contábamos el otro día aquí, después de haber estado por el campo, que dura un poquito más, pero sobre todo empiezas a tener rigidez, ahí ya tienes que dar la voz de alerta. ¿Por qué? Porque asocias el hecho de haber estado en el campo con esos síntomas. Y entonces el médico probablemente puede pensar que lo que has tenido es una picadura por garrapata y te ha transmitido esa bacteria que también explica Ana, que genera la enfermedad del IME. Porque si no, lo triste y lo decía, bueno, Ana lo sabe mejor que nadie, es que se queda, lo has dicho perfectamente, Ana, se queda en tu cuerpo y a partir de ahí está larvada, está dormida, y cuando ella encuentra una vía, una vía de entrar en todo lo que es nuestro sistema nervioso, generalmente a lo mejor en un momento de bajada de defensa o lo que sea, que a lo mejor por el estrés que tuviste, ya coge esa vía y a partir de ahí empieza a machacar. Y es muy difícil, es muy difícil, como aquello tienes que hablar, pensar en mucho tiempo antes, es muy difícil llegar al diagnóstico. Y lo terrible es el peregrinar, porque claro, estamos en lo de siempre, te lo habrás preguntado 20 veces, si antes lo hubiese visto, que hubiese pasado. Pero lo importante, ya pasó, y es terrible, no quiero ni pensarlo, pero ahora tenemos que decir, vamos a luchar, vamos a decir desde tu asociación qué es lo que hay que hacer, vamos a decir que las garrapatas, como comentaba también Nieves, están aquí, se están extendiendo cada vez más, como hay un momento que es básico, que son esas 48 horas después de la picadura, y lo explicábamos antes, porque hasta ese momento ella no segrega esa sustancia en donde están las bacterias o los virus, y a comentarlo, y lo tenemos que comentar todos, nosotros, los veterinarios, mis colegas, también tiene que llegar a mis colegas, es decir, que mis colegas piensen en esto también. Yo sé que es muy raro, pero yo le quiero decir a mis colegas también, mira, vamos a pensar en esto también, y vamos a repasar un poco esto, porque claro, cuando estudiábamos en la facultad, eso sabías que nunca te caía en el examen. Claro, pero sin embargo no cae en el examen, pero te puede modificar la vida, como le ha pasado a Ana. Yo sé que estabais mis compañeras, yo misma, el resto de mis compañeros técnicos, pues caray, ¿quién no ha estado en el campo? ¿Quién no ha paseado? ¿Quién no ha visto animales con garrapatas? Yo vivo en el campo, Nieves, yo vivo en el campo, yo tengo mis gatos, les quito constantemente garrapatas, aunque les pongo un spray para desparasitarlos, pero siempre alguna secuela, y me sorprende, porque a los animales no les afecta como a nosotros, porque ellos les pican de vez en cuando, y en cambio nosotros... A los animales también les afecta, por supuesto que les afecta. No olvidemos que la garrapata no solamente es la bacteria que comentábamos antes, que provoca esta enfermedad, la del IME, sino que puede transmitir hasta más de 50 enfermedades, víricas y bacterianas. Y claro, dentro de esas también, a nuestros perros, a nuestros gatos les puede afectar alguna, y el gatito o el perrito está malo, no sabes por qué, el perrito empieza a tener, pues eso, y al final está aquí. Bueno, pues hacía senderismo, Ana, iba, como no hay que ir, nos lo había explicado el doctor hace un tiempo, ibas con pantalón corto. Ibas con pantalón corto. Ibas a lo mejor hasta con sandalias... Sí, porque normalmente, bueno, era la época de Semana Santa, también hablábamos.